El Domingo de Adviento El Domingo de Adviento Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto? Pues yo permanezco virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estel. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En este tiempo de Adviento, hemos tenido unos compañeros de camino. Recordemos, el profeta Isaías que decía, Señor ojalá abrieses el cielo y bajases. Juan Bautista que decía, ahí está el Mesías, ustedes no lo conocen pero ahí se los presento. Y hoy nos aparecen otros dos personajes, compañeros de Adviento. José y María, la flor de las flores, la bella entre las bellas, la reina entre las reinas. María, alégrate María. ¿Por qué? Porque tú eres la única escogida para ser la madre de Jesús el Salvador. María, porque en ti Dios se ha deleitado de tal manera que te ha escogido para que seas el primer sagrario de la existencia. Porque Dios al mirarte se ha aprendado de tu inmensa belleza y te ha entonces preparado. Ha venido a ti para que seas la que des al mundo al Salvador. María tiene dos reacciones. La primera de ellas es un temor. Pero, ¿y cómo puede ser eso? Y yo no conozco varón. Y yo no entiendo muy bien. Pero la segunda reacción es de entrega total. Pues aunque yo no entienda muy bien, aquí estoy. Soy tu esclava. Hágase tu voluntad. Es lo que debemos hacer diariamente en nuestra vida. ¿Cuántas cosas que no entendemos muy bien? ¿Cuántas cosas que nos ofrecen interrogaciones? ¿Quién puede entender la grandeza del universo? ¿Quién puede entender la grandeza de tu corazón, de tu mente, de tu ser? ¿Quién puede entender la aventura inmensa de la fe? Mas sin embargo, como María, queremos decir, Señor, acepto. Hágase tu palabra. Navidad es tan grande que realmente solo se entiende de rodillas ante el madero. De la cuna de Belén. Pero acepto totalmente que nos abramos, pues, a esta gran fiesta de Navidad. Que Jesús nazca en ti como en María. Y lo aceptes con el amor que ella siempre tuvo. Que el Señor te bendiga y guarde en nombre de Dios. Amén. Amén.